Denle por favor la bienvenida a Stephanie McMahon Damas y caballeros sean bienvenidos, bienvenidas a Friday Night Smackdown Temprano esta noche mi padre Vince McMahon se retiró de WWE esta es la compañía que él creó, que él fundó y él quería asegurarse de que en su retiro él pudiese agradecerles a todos ustedes agradece al universo WWE se están adelantando, estoy tratando de llegar allí dice porque el universo dice gracias Vince y bueno eso es gracias a todos ustedes aquí todos allá atrás a todos los que nos ayudan nuestro equipo de producción a los que ponen los cables los que diseñan las gráficas incluso Pat McAfee supongo que Michael Cole también este es el W W W W W y su universo y estamos agradecidos eternamente por todos ustedes pero ya que Vince tuvo la oportunidad de agradecernos yo creo que este es el momento que nosotros tomamos para agradecerle a él así que ahora sí vamos a hacerlo juntos gracias Vince gracias Vince gracias Vince me va a hacer llorar acaba de decir te amo papá no me va a hacer llorar me hizo llorar gracias 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 gracias